El caldo de mi mamá es el que nos parece... ...e mi mamá es el que nos puede hacer el camino alظenso del camino... ¡Soy el caldo de mi mamá es el que me está speaker. Laожir el una es la clave, alegría her slaves... Aún esa clave para la estamos nós a poderoko Una adolescentes escolares dosiertos Uno cree el elito Uno cree el que nos Feuer ... mas no usa este сыrio ...susos solos Topos de sección Amorine, Corina Oki me renuno, enuke pesheni Namalonari, nana mweni Vianurolo, mukeleko konfiaria Oh, manawe Otelia, oh achale, oh lolo Oteli etu inrika, oh achale, oh lolo Fatima Fatima Otelia, oh achale, oh lolo Oteli etu inrika, oh achale, oh lolo Fatima Fatima Aguinyu, ampentotelia Iatelia, lo pananambara nyu sana Aguinyu, ampentotelia Iatelia, lo pananambara nyu sana Vieno moalela, akwinyo avirammo Moalela, akwinyo avirammo Agorabelesa nyu e tudu Muda di tudu e Ma isofri emana, ma isofri emana Watipelelela usho norera Ma isofri emana, ma isofri emana Una teshisaku Ma isofri emana, ma isofri emana Una tumira makala Ma bere bere Ma bere bere Ma bere bere Ma bere bere Guatelía, o es chale, oh, lo, lo O te liécho y en rica, o es chale, oh, lo, lo Fátima Fátima Guatelía, o es chale, oh, lo, lo O te liécho y en rica, o es chale, oh, lo, lo Fatima, Fatima Ahora, beleza, no es todo, muda de todo Voy a sofrer, maná, guatí pelea al lado y yo no regalá Voy a sofrer, maná, una techa y sacó Voy a sofrer, maná, una tú mía más cala Voy a sofrer, maná, una tú mía más cala